Quiero verte caer, perderte, quiero usarte rápido No olvidar esto que siento y no dejar Me quedo mirada, te imponidad Hazte la mía, la mía, la mía Y me vas, me vas, me vas, me vas, me vas Y serás mi amigo Serás cobardes, ahora no pretendas Encima culparme de tus flaquezas De lo que duele, no lo es conmigo De esta distancia que me apetece a pegar sin llegar Y te pidas, me vas, me vas, me vas, me vas, me vas, me vas backups Alguien me irá, pero vuelvas Alguien me quedará, y yo mientras Quiero verte caer, quiero verte caer Quiero verte caer, y perderte, quiero saltar